Hola y vamos a ver cómo sacar la tarjeta SIM del Nubia Redmagic 6R Primera cosa que tenemos que hacer es desactivar o apagar el teléfono Ahora encontramos la bandeja que está aquí y con el uso de una llave extractora o la funda de un clip si alguien no tiene la llave extractora Presionamos ligeramente ese oricio pequeño para sacar la bandeja con tarjeta SIM dentro Y aquí tenemos la tarjeta SIM Activamos de nuevo y es todo Muchas gracias por ver nuestro tutorial